El gimnasta Daniel Corral Barrón ganó la primera medalla de plata para México en un campeonato mundial tras haber finalizado con la segunda mejor puntuación en la final de caballo con arzones de Amberes 2013 El deportista de 23 años de edad, originario de Ensenada, Baja California, consiguió en la ronda final 15.633 puntos con lo que aseguró una medalla, la primera para México en la especialidad, informó la Comisión Nacional del Deporte La medalla de oro fue para el japonés Koegi Kameyama, cuya calificación alcanzó los 15.833 puntos en tanto que Corral empató en el segundo lugar con el británico Max Whitlock, por lo que compartieron la presea plateada Tras obtener la plata, el gimnasta dijo estar orgulloso de su trabajo y agradeció el de su equipo, al que dijo considera como una familia Daniel Corral Barrón comenzó a practicar esta disciplina desde los 7 años de edad Participó en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, donde conquistó dos medallas de oro Durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012, se convirtió en el primer mexicano en clasificar a una final en la prueba de barras paralelas finalizando en el quinto lugar ¡Suscríbete al canal!